La polémica razón que habría llevado a Irene Visedo a dar un paso al costado de Cuéntame. La ficción de TV es considerada la más longeva de la historia. Cuéntame es la serie más longeva de España. Se estrenó en 2001 y ya cuenta con 21 temporadas emitidas y una próxima confirmada y pronta a rodar. No ha sido nada fácil mantenerla activa y en auge todos estos años pero los guionistas se encargaron de hacerlo. En muchas etapas Cuéntame entró en una meseta de audiencia propia de tantos años en televisión. Muchos indicaron que se trataba de una caída de la trama. Aunque, lograron repuntar y por eso confirmaron una nueva temporada. En todos estos años han pasado demasiadas cosas con los personajes y actores. Al ser una historia tan larga hay demasiados personajes que fallecieron, otros buscaron nuevos caminos y hay quienes se mantienen firmes como Imanol Arias y Ana Duato que siguen interpretando a Antonio y Merche Alcántara. No podríamos olvidarnos de Inés, parte esencial de la familia que estuvo caracterizada por Irene Visedo, aunque tuvo una salida y vueltas inesperadas. Irene Visedo nació en Madrid el 16 de julio de 1978 y desde los 14 años que comenzó a estudiar y formarse en la actuación. En 2001 se incorporó al estreno de Cuéntame encarnando a la hija mayor de los Alcántara, desde ese momento su vida cambió para siempre. Luego de ser Inés Alcántara por siete temporadas seguidas, Visedo abandonó Cuéntame en 2008, quería buscar nuevos horizontes laborales y por lo que expresaba en una entrevista no tenía vuelta atrás en su decisión. Sin embargo, años después pasó todo lo contrario, hay muchas fuentes que afirman que el trasfondo de esta historia era una mala relación con la productora de la serie. Más que una incongruencia, dentro de mi personalidad y mi biografía es coherente. Tiene que ver con completar algo que quizás en un momento determinado dejé incompleto. Vuelvo con esas ganas y esa tranquilidad. Años después, Irene Visedo se reincorporó a Cuéntame en un capítulo muy emotivo de Navidad, justo cuando la productora tenía algunos altercados con su sustituta Pilar Punzano, pero ella expresaba que tenía muchos deseos de volver y seguir creciendo como actriz desde otro ángulo. ¡Gracias!